que tal que dicen amigos vamos a empezar a hacer otro trabajito de una ventana ya habíamos hecho una parte de la casa y la señora quiso que le hiciéramos otra ventana, acá viene mi ayudante ya venimos llegando acá a la casa, al trabajo aquí venimos llegando a esta casa, miren, vamos a hacer esta ventana, esta ventana es la que vamos a hacer acá el trabajo ya se la llevamos hecho y ya llegamos, dejamos la revolvedera de cemento, la carrucha los andamios y ahorita nos preparamos para hacer esa ventanita ok ok, ya fuimos por la arena aquí vamos a ocupar un saquito de cemento aquí tenemos la arena y pues ya aquí vamos a batir allá tenemos todo ahí anda Emanuel ya poniendo el plástico que onda Emanuel no vas a poner mucho jajaja espérame ok, pues ya vamos a empezar a hacer el cemento primero le pusimos medio bote de agua le vamos a poner cinco palas de cemento y le vamos a poner diez palas de arena ok acá Emanuel ya tiró cemento le voy a rebajar veinte dólares por esa pala de cemento que tiró te creas Emanuel ok el pincer que usamos para como para ponerle a la pared usamos pegamento para cerámica ok ok y 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 Bueno, ahora vamos a hacer La parte esta de la ventana Lo que es el bordo Aquí le estamos untando El pegamento El pegamento de De la cerámica Bien, bien, bien Bien rotadito Para asegurarnos que El cemento no se vaya a caer Este, que nos dure un De perdida unos dos días Ya mientras nos vamos que se acabe la garantía No, no se crean, esto va a durar Muchos años, ok, si lo hacen Si lo hacen así como les digo Con su pegamento Va a durar por muchos años Ok Aquí, la parte Ya que empezamos aquí Seguimos con el cemento Aquí está muy Ahí va, ahí va Un poco de tallitos Llevo un poquito de tiempo Pero ahí va Vamos a agarrar El modo al cemento Ok Agarran el modo al cemento Y Le está muy suave Matrayana Chichuta Ya se puse este lado Aquí pusimos lonas Para que No se manche la teja Ok Ok Ya llevamos alrededor de la ventana Se va quedando Este bordo Lo que estamos usando Son estas Estas Estos moldes Bueno No son moldes Son Son este De silicón Este me gusta Porque está muy Áspero Está muy La piedra muy Muy marcada Esta es Un poquito más fina Ok Ahora Nos falta Estampar ahí Esa área Esta área Vamos a ver Como la estampamos Ahí está Ok Este es el desmoldante Esto es para que no se pegue El El cemento En el molde Le echamos un poquito También aquí Ok Vamos a empezar De acá de arriba Pues así Que Manuel Tiene miedo Porque andamos en el techo Al Grado para allá Para abajo Vamos acá Arriba Diferente Diferente Voy a ponerle Esta un poquito Más áspera Para que se mire Bastante marcada La piedra Vamos a ponerla aquí Que bonita Se arrastra Esta piedra Vamos a ponerla Un poquito Más luza Está haciendo aire Además el día Está frío Por eso traemos sudadera Amaneció fría La mañana Ahorita estamos Como a unos Unos 55 grados Está haciendo frío Está el solecito Pero está a 55 grados Ok Que bonito Quedo eso Vamos a ver Esta es tantita Esta es poquito Diferente Pero de todos Todas están Muy bonitas Esta Vamos a poner Esta es muy Lusita No es piedra Muy Muy marcada Pero de todos modos Esta está muy bonita También Estas piedras Estas piedras Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Es Ya empezar a cortar El cemento Ya pasaron Como Unos 30 minutos Ya podemos Empezar a cortar Vamos a empezar A cortar El cemento Nosotros estamos Usando Esa Esa navaja A ver A ver Dele con la brochita A ver Dele con la brochita Dele con la brochita Es la herencia Que le voy a dejar Ok Ok Así ya va quedando El bordo De la ventana Parecen piedras grandes Ok La señora También quería En estos En estas partes Del garage Dos pedazos Chiquitos Y le hicimos Esto Solamente Que ahorita Ya nada más Ya lo habíamos Recortado Nada más Estoy Dándole con la brocha Así ven Así que está filoso El cemento Ya nada más Le estoy dando Con la Con la brochita Estos pedazos De cemento Se le da Con la brochita Para que Se limpie El exceso Del cemento Cuando uno Cortó Con la Con la navaja Ok Y miren Da la apariencia De piedras grandes Ok Piedras gruesas De bordo Este Es 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 una Forma de marco Del garage Le hicimos Aquella Aquel lado También Ok Va a quedar Bonito Ok Ahora Ahorita Ya vamos A continuar Con el La pintura Ayer Terminamos Este Aquella parte De la ventana Y ya vamos A continuar Con la pintura Vamos a usar Estos colores Este es Una pintura Para Concreto La misma Pintura Que usan Para pintar El piso De los garage Ok Vamos a usar Un color Café claro Como para base Un color Un color Como beige Para Resaltar Los colores Más claros También voy a usar Color para cemento Vamos a ponerlo Con ese Esprayador Ese sprayer Y Pues vamos A darle Allá Aquella Ventanita Y está Estos pequeños Detallitos Que hicimos Ahí Ok Este es el Trabajo Que habíamos Terminado Como una Semana Antes Y ya Después La señora Quiso Estos Pequeños Detallitos Ok Pues ya Una semana Después Nos vinimos A hacer Esto Este Este es el Área Que habíamos Hecho Antes Ok Vamos a empezar A pintar Todo lo que Es el Cemento No Cubrí Esto Y no Cubrí La pared Porque Se va A cambiar De color Las paredes Así es Que no Nos vamos A preocupar Por manchar Esto Porque Como les Digo Van a pintar Paredes Van a pintar Toda la casa Por eso No Cubrí Lo que Es la Madera Ni las Paredes Esta es La pintura Base Primero Se le Da La Base Más O Menos Ok Vamos A pintar Acá De este Lado Vamos Que andar Con cuidado Porque Andemos En el Techo La Pintura Base Si Cubrimos Si Protegimos La Teja Porque La Teja No Se va No Se va Pintando Ok Ya Está Ok Vamos A empezar Aquí Con El Color Rojo Poquito Rojo Nada Mas Ok Rojo Ahora Vamos A poner Un Café Oscuro Café Oscuro Aquí Ok Ok Vamos A poner Así Están Bien Son Parecidos Los colores El rojo Y el café Oscuro Este Pero Son Parecidos Nada Más Este Eso Le da Un Como Una Combinación Se ve Bonito Vamos A usar Un poquito Claro Es el Contraste Vamos A usar Esta Fiebra Este Va a ser El Contraste Los Colores Claros Es Es Un Color Beige Crema Rápido No No Tenga Miedo A hacer El Trabajo Ya Cuando Terminen Van A estar Contentos Y Van A Querer Hacer Otro Y Otro Y Otro No Van A parar Este Está Muy Cerca Este Ahorita Lo Pintamos De Otro Color Vamos A darle Un Color Negro Necesitamos Un Color Oscuro Negro Este Lo Pintamos Negro Este Vamos A darle Este Y A este También Son piedras Oscuras Eso es Lo Bonito Muy Muy Incómodos Aquí Arriba De La Teja Se Pone Medio Medio Complicado Para Pisar Pues Las Quebramos Las Tenemos Que Reparar Así Es Que Vamos Andar Con Cuidado Para No Quebrar Las Tejas Ayer Estaba Frío Ahora Amaneció Muy Suave Ayer Estaba Estábamos Como Un A 65 5 Grados Centígrados Ahorita Ya Estamos Como A 70 Estamos Suave No Es Ahora Vamos A Usar Es El Negro Rojo Rojo Es Un Cafecito Oscuro Lo Que Un Vean Un Lo Es Lo Vamos A Un Poquito Ok, y así le vamos a ir dando todo aquello Ok, hasta terminar Ahorita les mostramos como quedó la ventana Ok, pues ya acabamos la ventanita Nada más que aquí está pegando la sombra Y se ve oscura la pintura Pero ya quedó la ventanita Los colores son similares a aquellos Ok Muy bien amigos Este, ya terminamos Y les voy a enseñar como quedó Como terminó, como quedó terminado el trabajo Ahí está La señora dice que este es su castillo Si se ve como castillo Este Quedó muy bonito Esta es la ventana, mire Lo que terminamos Y luego este, este pedazo también Una parte del garage Y allá está la otra partecita del garage Que hizo esos detallitos Allá quedó la ventana Ah, qué bonito quedó la ventana también Este Bueno pues esto es todo Por lo pronto Este es el último video que hice Este, les voy a encargar Que se suscriban a mi canal Apenas empieza Tengo muy poquitos seguidores Así es que si Se suscriben Pues me van a estar ayudando mucho Para hacer es Seguir haciendo más videos Ok Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!